Quiero cuidar de tu sueño profundo ¿A qué le tienes miedo? Sé que me amas, no te... ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando a lo mejor. El día de hoy me encuentro con un invitado más de lujo aquí en mi Totero Show, Omar Márquez. ¿Cómo estás? Mi querido Rafa, muy bien, muy contento. Te saludaría, pero así mejor. Muy jodito. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes ya de estar aquí en Querétaro para este concierto? Carnal, de verdad muy agradecido. Y muy contento, muy emocionado. Estas fechas son muy emotivas para mí. Yo cumplo años el sábado. Se acaba el invierno, llega la primavera. Creo que son momentos para mí muy emotivos de metamorfosis emocional y como de salir de esta época del año de la más fría y tal vez de la más cruda para pasar a florecer. Y así me siento, así me siento en este momento, muy emocionado, muy agradecido. Y bueno, pues, ya nerviosón. ¿Estás nervioso? O sea, cada que te subes a un escenario, ¿cómo son los nervios para ti? Mira, creo que a veces son nervios, pero yo le llamaría más emoción. Creo que los nervios son más cuando vas a hacer algo que no dominas tanto. Yo siento que ahora ya no me dan nervios, sino siento que ahora me emociono. Me emociono. Me da como el ansia de que ya me... Esa ñañara de subirte y que te vean, que te escuchen. Que ya me quiero subir, ¿no? Ese momento antes siempre está. Tal vez no me atrevo a aceptar que son nervios y sí tengan un poco de nervios, un poco de emoción y un poco de todo. Es decir, como un cóctel de sensaciones. Y es que realmente si no los tuviera, si no hubiera esas ñañaras también por subirte al escenario, pues sería como que hago en un concierto, ¿no? Más bien sería ahora expresar la música, que la gente la sienta y que viva esa emoción que tuvo al escuchar estas canciones, ¿no? Y justamente ahora pasamos al lado de que me gustaría conocer cómo es para ti el sacar un disco, cómo fue todo el proceso también del desarrollo. Mira, la verdad estoy muy contento con el disco. Para mí es algo muy, de verdad es muy, me siento muy afortunado de poder haber hecho este disco, de tener a mi carnal Edgar Oseransky como productor del disco. El proceso fue muy padre, fue en un cumpleaños de Edgar, me acuerdo que le hablé y le dije, carnal, ¿qué onda? Tengo tantas rolas, ¿qué onda? ¿Qué hacemos o qué? Nos pusimos de acuerdo y me dijo, sí, carnal, es mi cumpleaños hoy, pero vamos a ponernos de acuerdo. Y el proceso fue obviamente ir eligiendo las rolas con Edgar, grabamos 10 temas, teníamos como 20 temas más o menos y fue difícil, fue difícil seleccionar temas, fue difícil sacar algunos temas que nos gustan mucho, pero queríamos un concepto muy íntimo y muy auténtico del momento por el que estaba viviendo Omar Márquez, en este momento de su carrera y de su vida. E hicimos la selección de las canciones en base a eso, igual la selección de las colaboraciones de igual manera. todo lo fuimos vibrando a distancia primero, ya sabes, sí, 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 eligiendo las rolas y después definiendo la instrumentalización de las canciones, platicando un poquito de qué rola iba con quién y luego filmar y todo ese rol. Ahorita me gustaría preguntarte, por el lado de las colaboraciones, ¿cómo fue que también fuiste llegando a este tipo de talentos? porque no solamente te quedaste con Edgar, fuiste con Ale, también con Miguel, entonces, ¿cómo fue toda esa parte con Gina también? De decir, ¿sabes qué? Esta canción te queda a ti también. Pues mira, fíjate que yo como que también intuitivamente realicé dos propuestas más o menos por tema, con los artistas, con Miguel, y ellos decidieron, ellos me dijeron, esta rola me gusta más, ¿no? Y con Gina, igual, o sea, teníamos varias propuestas y al final decidimos grabar esos dos temas con ella y creo que, igual, con Edgar. Edgar a mí me dijo, yo quiero esta rola, ¿no? Yo creo que esta rola es la rola y le dije, carnal, creo que tienes toda la razón, coincidimos. Y luego con Ale, igual, ¿no? Y Ale, primero la había mandado, curiosamente, primero le había mandado la de Basta de Tila, la que grabé con Gina, y después le mandé la de Si decides quedarte y me dijo, no, hermano, esta es la rola, yo quiero esta rola, y se quedó. Oye, y es que justamente, por ejemplo, yo cuando escuché tu música, la primera que llegó fue la de ¿Qué le tienes miedo? Y realmente dije, guau, este, está, es una canción que me identifica totalmente y después fui descubriendo las canciones que iban teniendo y dije, no, es que esta también tiene algo mío y ahora esta, y fue cada vez que aterricé que dije, bueno, este, ¿cómo le hiciste para hacer todo este tipo de letras? Porque están muy profundas, pero también tienen su toque. Pues, carnal, enamórense. ¡Amen sin miedo a lo que pueda pasar! Mira, yo creo que ha sido, cada canción ha sido parte de mi vida, ha sido parte de una etapa o de varias etapas en la vida de Omar Márquez, y sin duda de muchas otras personas con las que afortunadamente creo que me identifico a través de mis canciones. Creo que eso es lo bonito, creo que de eso se trata. Se trata de dar a conocer uno de la visión que pueda tener, de las cosas que pueda sentir, pero sin olvidar que somos seres humanos y al final nos vamos a identificar en situaciones parecidas, porque estamos hechos de lo mismo casi. Todos sentimos, todos estamos en ese momento también del amor, ¿no? Entonces, ahora que la lleves a los conciertos, también creo que es algo interesante, porque, bueno, pues estamos en plena pandemia. ¿Cómo ha sido también para ti el manejo de los conciertos? Porque, pues, obviamente un artista vive también de esto. Mira, hermano, sí, justamente este tema lo digo, lo he platicado mucho. La verdad es que creo que es necesaria una evolución, ¿no? Lo he visto con otros amigos de la industria, pero sí es necesaria una evolución en la industria del entretenimiento, porque al menos yo creo que para mí esto sí es una actividad esencial. En primera, porque es una actividad que económicamente, pues, me solventa a mí, a mi equipo, y además la industria solventa a muchas otras personas. En segunda, porque creo que el alimento del artista es este intercambio de vibraciones con la gente y de emociones. Y más allá del dinero, o sea, realmente uno como artista creo que es un servicio el que uno da a la gente. Es un intercambio muy bello. Y la gente busca y necesita sentir, y necesita emocionarse, y necesita... Necesita sentir esa piel chinita que fue cuando escuché la primera canción y que ahora en vivo va a ser esa emoción otra vez, ¿no? Muchas gracias. Y es que ahora me gustaría preguntar también que los fans se han ido sumando, las ciudades las están llenando. Ya estuviste en Puebla, ahora Querétaro. Entonces, ¿qué ciudades también te gustaría visitar, te gustaría viajar, en dado caso que se pudiera? Claro. Tengo muchas ganas de ir muy al norte y muy al sur. Tengo muchas ganas de ir a lugares en los que nunca he ido como Sonora, Chihuahua, Sinaloa, y para abajo hay muchos lugares a los que no he ido como Chiapas. O sea, sabes muchos de Campeche, o sea, Yucatán, hay muchos lugares. En Cancún, o sea, la verdad es que sí, hay muchísimos lugares que me encantaría visitar, que no he podido ir. He estado tratando de ir a... Pues yo voy mucho a Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, pero México es enorme, ¿no? A Guerrero también tengo muchas ganas de ir. Tengo gente escribiéndome de Guerrero, tengo gente escribiéndome en Michoacán, en Lázaro Cárdenas, tampoco he podido ir para allá. Morelia sí voy, por ejemplo, pero a lugares ya más lejos, no he tenido la oportunidad, me encantaría y haremos todo lo posible por estar viendo todos esos rinconcitos. He ido a Pueblos Mágicos últimamente, Tlauquitepec en Puebla, lugarcitos así donde uno no se imagina que van a conocer tus rolas. Y ahí está, ahí está la gente, ahí está todo emocionado. Eso es maravilloso, de verdad que se agradece muchísimo. Ahora tienes un disco, ¿con qué sueño amar ya en un futuro? Hermano, yo sueño con poder seguir haciendo canciones, con poder seguir compartiendo mis canciones con la gente. Sueño con un mundo lleno de música, un mundo lleno de arte y que eso sea un equilibrio para todas las cosas que se contraponen a que el ser humano sea feliz y disfrute de la vida. Ahora, ya casi para finalizar esta entrevista, ¿qué le dices a toda la gente que también se quiera aventar a cumplir este sueño de la música, a estar en un arte, a sentir esa emoción con la gente? Pues yo les digo que lo apuesten todo, como yo lo aposté todo, que es una carrera sin duda que es más de resistencia que de velocidad, lo platicamos mucho, muchos colegas y yo coincidimos con eso y creo que es eso, que sean valientes y que tengan más amor que miedo y que luchen por sus sueños siempre. Siempre es importante luchar por sus sueños y claramente tú lo estás logrando. Me gustaría que ya en un año o dos te veamos en increíbles ciudades. Estaría increíble. Realmente, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros en esta entrevista y pues por estar compartiendo esta música y ya no puedo esperar a estar en el concierto para cantar las canciones. Papá, no te lo puedes perder. Y que no se lo pierdan a la gente. No se lo pierdan. Pues creo que ya no hay boletos, pero... No, pero a las otras ciudades... Sí, pero síganme en redes. Estoy como Omar Márquez, arroba Omar Márquez Music. De verdad, espero que les guste mi música. Si se identifican con alguna canción o con alguien, dedíquensela sin miedo. Y yo soy Omar Márquez y síganme y espero poderlos ver en sus ciudades muy pronto, en algún concierto. Así que ya lo saben, chicos. Muchas gracias, Omar. Nosotros seguimos con más aquí en Mi Totero Show y Antos Noticias. Gracias por ver el video.